Si estás en esos días Esos días donde todo te molesta Podés parar con ese tiqui tiqui Me tenés repodrido Donde no sabés lo que te pasa Me siento triste todo el tiempo Me enojo por todo Es el promedio Es así ¿Qué le vamos a hacer? Donde te sentís desganado ¡Ay! ¿No querés bajar? ¿Eh? Vos, si todo el mundo me quiere ver abajo Vos, tu viejo, tu hermano, todos Ni muerto voy a bajar Estás hipersensible Si, me tengo que vender bien Me dieron tres puntos Me lo sacaron el otro día igual Pero son tres puntos Vos me estás jodiendo ¿Vos lo decís por mí? ¿Sabés qué? La pelota es mía Me la llevo Me voy al c***o Y andá a patear de penales Y conme la c***a de tu hermana Tomatela No te preocupes Te entendemos